Primicia Primicia 2018 Para John Leiva Producciones Esto es Lo Nuevo Nuevo 2018 Esta es Una gran Primicia Para mi amigo Yampier La gente Caruaz Yampier Caruaz 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 Yampier Gracias Eso Palmas arriba Así, así Oye Saltando 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 Para ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Primicia 2018 Tu que te burlabas de mi amor Mira como has acabado Tu belleza se terminó Tu que te burlabas de mi amor Mira como has acabado Tu belleza se terminó Gastadito 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 Usadito Estás Usadito Usadito Hasta la hueva Estás Pero no dormí Mira tu cuerpo Tu carita Y ya no pasa nada Mira tu cuerpo Mira tu carita Y ya no pasa nada Mira tu cuerpo Tu carita Y ya no pasa nada Mira tu cuerpo Tu carita Ya no pasa nada A ver, yo estoy gastadito por los años, pero tú has nacido ya gastadita Te burlabas, te reías de mi amor, pero ahora miro te robo ¿Quién te va a querer así, gordo? Te digo, te digo quién Ah, no hay nada más, esas obviamente pues ¡Y se reen! ¡Primicia! En el Nuevo Nuevo 2018 Leiva Producciones Gordita Corpus ¡Ay, ay, ay! Mi amiga, mi pata, mi chuchera, Gorda Corpus ¡Oye! ¡Sí! ¡Así! 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 En el Nuevo Nuevo ¡Primicia! Tú que te burlabas de mi amor Mira cómo has acabado, tu belleza se terminó Tú que te burlabas de mi amor Mira cómo has acabado, tu belleza se terminó Gastadito, gastadito, usadito estás Usadito, usadito hasta la hueva estás Mira tu cuerpo, tu carita, ya no pasa nada Mira tu cuerpo, tu carita, ya no pasa nada ¡Primicia! Mira tu cuerpo, tu carita, ya no pasa nada Mira tu cuerpo, tu carita, ya no pasa nada La belleza dura poco, mi cariño eternamente Sientes de amado a ingrato, ahora no quiero tu cariño ¡Ay, ay! La belleza dura poco, mi cariño eternamente Sientes de amado a ingrato, ahora no quiero tu cariño No digas Gastadito, para que yo ya te quiero Ay, no más Mejor me gusta un chibolito Ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé No lo digas, porque cólera me da, me da cólera Aunque yo siempre seré la catedral De la gana de Las demás son las capillitas, nada más Así, así, así Vamos chicos, a ver ¡Roy, Ruy! Y con cariño Para don Reynaldo Castro Y su linda esposa Señora Margarita Zamaño ¡Eso! ¡Roy, Ruy! ¡En el estirar del arma! ¡Roy, Ruy! ¡Roy, Ruy! ¡Ay, ay, ay! ¡Roy! ¡Roy! ¡Eso bajo! ¡Alex Galán! ¡Alex! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, lúcete! ¡Roy! ¡Eso teclado! ¡Roy, Ruy! ¡Roy, Ruy! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡En la batería, Javier Rosales! ¡Más bien! ¡Sí! ¡Así, así, 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 así! ¡Y ahora viene el más guapo del grupo! ¡Y el gran Galil Alberto, dale maestro! ¡Galí! ¡Sí! ¡Galí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Galí, Dios, para tu galín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Los chibolitos! ¡Roy! ¡Roy! ¡Y Ruy! ¡Ruy! ¡Roy! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Ruy, vamos! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Baila, chiquita! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Vamos! ¡Lícela así, lícela así, lícela así! ¡Diosito lindo! ¡Así, así! ¡Vamos, Ruy! ¡Contigo! ¡Qué baila, Ruy! ¡Qué baila, Ruy! ¡Vamos, Ruy! ¡Daila, Ruy! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Ruy! ¡Vamos, Ruy! ¡Lizas Reyes! ¡Lizas Reyes! ¡Con cariño para el señor Winter Zavala! ¡Tu apasionada! ¡Y punto! ¡Ale, dale, dale! ¡Porque recordar es volver a sufrir! ¡Por eso se canta tu apasionada Lizas Reyes! ¡Y los apasionados del Perú! ¡Belín Alberto! ¡Dale, maestro! ¡Claro! ¡Un buen saludo! Jove y me comprometí ¡Eso es verdad! Toda mi juventud haré lo que hice dar ¡Me consta, me consta! Sin saber si quiere o quiere el amor ¡Ameriguaste algo siquiera, eh! Viví engañada por una ilusión ¡Está correcto! ¡Está correcto! Jove y me comprometí ¡Un chibolito, un chiquito! Toda mi juventud haré lo que hice dar ¡Por qué? ¿Por qué? Si saben si quiere o quiere el amor Viví engañada por una ilusión ¡Dónde está la gente o harás! ¡Arriba o harás! ¡Ay, ay, ay! ¡Jove y me comprometí! ¡Sí! Sin conocer bien el amor ¡Claro! Lo di todo por él ¡Me consta, me consta! ¿Cómo sacas las caras? ¡Cómo se lo mostró! Pero con todo una simple ilusión ¡Hacía la vida! ¡Lo bueno! Es que con los errores uno aprende ¡Uno aprende! Un roncar todavía tomado para olvidarme de ti ¡Qué barbaridad cometí al pensar en olvidar! ¡Arriba la cerveza! ¿Qué puedo yo hacer si mi corazón te ama? Me equivoqué otra vez con este loco amor Me equivoqué otra vez con este maldito amor ¡Luz! Un roncar todavía tomado para olvidarme de ti ¡Qué barbaridad cometí al pensar en olvidar! ¡Luz! Un roncar todavía ¿Qué puedo yo hacer si mi corazón te ama? Me equivoqué otra vez con este loco amor Me equivoqué otra vez con este maldito amor ¡Sállala, Rivelino! ¡Está borracho! ¡Luz! Un roncar todavía tomado Solo para olvidarme de ti pero toda barbaridad cometí al pensar que así podía olvidarme de ti ¡Te amo! ¡Siempre te amaré! Como la plata de eso igualita soy No tengo padre ni madre y ese me murió Mis hermanitos menores lloran por su amor Y yo llorando les digo ya no volverán ¡Basta hermanitos! Ya no lloren más Él se fue a la tumba y no volverán Como quisiera tener el poder de Dios y convertir a mis padres hacia la eternidad ¡Arriba y audaz! No tengo dos corazones para querer a dos Solamente tengo uno para quererte a ti ¡Escucha! No tengo dos corazones para querer a dos Solamente tengo uno para quererte a ti ¡No tengo dos corazones! Y con todo mi amor Para mi papito Jaime Reyes Mi mamita Hilda Abad Y mis hermanitos Tiago y Jorge Reyes Abad ¡Cuánto los amo! ¡Gracias por el apoyo que me gusta el día a día! Y nos vamos a chingaya hermosura Abel Guerrero, Jorge Guerrero Con cariño Así, así Para mi palino Néstor Salazar Ay, ay, ay Sigue, sigue Y con cariño para la señora Yasmín Guilaiva Ay, ay Norma Corpus Norma Corpus Qué lindo, pero cansada Ay, ay, ay Baila, baila, goza, goza Toma, toma Una vueltecita Y otra vueltecita Venga chiquita Venga la cintura Venga la cadera Venga, 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 venga Ay, ay Sí, sí Lucia Méndez Rogelio Espinosa Salud, salud El concierto Oiga Así Así Baila Y se tu rayas Oye, así Perú Me quiero morir Tú, ya